Bueno, primero que todo, la infertilidad es la incapacidad que tiene una pareja después de 12 meses de tener relaciones sexuales frecuentes. Esto quiere decir más de tres veces a la semana, como mínimo, y que no logran el embarazo. Las causas son múltiples y las podemos dividir en causas femeninas, masculinas y mixtas. Es decir, que podríamos decir que hay un 30% de veces que la causa puede estar en la mujer, un 30% en el hombre, un 30% factores mixtos, tanto femeninos como masculinos, y un 10% en el cual no encontramos en los exámenes básicos causa aparente y lo llamaremos esterilidad sin causa aparente, que sería el 10%. Las causas en la mujer, podríamos hablar de los problemas de ovulación. Si no hay ovulación, no hay ovocitos para fertilizar y esto es una causa de infertilidad. La otra causa son los problemas tubováricos uterinos. Si las trompas de falopio que comunican los ovarios con el útero están tapadas, esto hace que los espermatozoides y los óvulos no se puedan encontrar y es otra causa muy frecuente de infertilidad. En la parte masculina tenemos los trastornos del semen, la disminución en la concentración de espermatozoides o oligospermia, las alteraciones en la motilidad y las alteraciones en la forma. Estas alteraciones pueden llevar a que los espermatozoides no tengan la capacidad para fertilizar a la mujer. Y podríamos hablar de la oligoasteno-teratosospermia que mezcla las tres características que mencionamos. Tanto poca concentración, debajo de 15-20 millones por mililitro, poca movilidad, la movilidad rápida lineal y la lenta menor del 40% y las formas anormales mayor del 96-97%. Estas serían las características y las causas más frecuentes de infertilidad. Bueno, la mujer es fértil sobre todo hacia la mitad del ciclo en el momento de la ovulación. Esto puede ser con un calendario. Hay muchas aplicaciones hoy en día con las que puede medir a partir de la fecha de la última menstruación. En la media, la mayoría de las mujeres tienen su ovulación entre el día 14 y 15, contados a partir de la fecha de la última menstruación. También tenemos el cambio en la temperatura corporal. Más o menos medio grado a un grado de aumento en la temperatura se produce cuando hay la ovulación y aumenta el pico de la progesterona. Adicionalmente, hay cambios en el moco cervical. El moco que la mujer expulsa por la vagina se va volviendo más líquido hasta que se forma como una clara de huevo. Este es el efecto que se produce por el efecto de los estrógenos a mitad del ciclo y la mujer se siente más humedad y esta humedad se debe a este efecto estrogénico. De estas maneras, la paciente puede controlar en qué momento ella es más fértil. ¿Cómo se puede mejorar la fertilidad? Bueno, la fertilidad, dependiendo la causa, puede mejorarse. En el caso de los factores femeninos más frecuentes como la anovulación, podemos utilizar diferentes estrategias para luchar contra el síndrome de ovario poliquístico. En esta alteración metabólica, la mujer tiene una alteración en su ciclo ovárico que le impide ovular y esto se puede mejorar con la dieta, con el ejercicio y se puede mejorar con medicamentos que llamamos inductores de la ovulación como el citrato de cromifeno, el letrozole o las gonadotropinas. Estas formuladas por su médico especialista porque son medicamentos de un uso cuidadoso. Cualquier formulación muy empírica puede llevar a una complicación grave como embarazos de alto orden, trillizos, quíntuples o a un síndrome de hiperestimulación ovárica que se llama CHEO y que puede causar incluso, aunque en raras ocasiones, comprometer la vida de la paciente. Entonces, hablamos de la parte ovulatoria, pero también tenemos la parte tubárica. En las obstrucciones tubáricas tenemos la histerosalpingografía que nos puede evaluar la permeabilidad de las trompas y tenemos la laparoscopia. A través de la laparoscopia no solamente podemos evaluar si las trompas están permeables, sino que además podemos reparar en algunos casos adherencias o trompas que están parcialmente obstruidas y dejarlas funcionando. Esto es muy, muy importante. En el caso masculino se puede hacer un estudio hormonal, se pueden reforzar algunas partes de vitaminas y suplementos que nos pueden ayudar también y se puede corregir las alteraciones vasculares a nivel de los testículos y del escroto. Muy importante pregunta. Los factores importantes a evaluar son tres. Primero, que la paciente tenga una adecuada reserva de folículos en sus ovarios y que esté ovulando. Esto se hace mediante ecografía con el conteo de folículos centrales y con el seguimiento folicular. Además, se puede hacer de manera en sangre, bioquímica, evaluando la FSH del tercer día del ciclo y evaluando también la hormona antimulleriana. Por el lado del hombre, se puede evaluar los espermatozoides, la concentración, la movilidad y la forma mediante el espermiograma. Ese espermiograma nos va a dar la información básica para el factor masculino. Y adicionalmente, el tercer factor, que es el factor tubárico, podemos evaluarlo con la histerosalpingografía, mediante el cual se inyecta un medio de contraste en el útero que tiene que pasar por las trompas y a través de los rayos X tomamos unas placas para determinar que este medio de contraste efectivamente sale por las trompas hacia los ovarios y el peritoneo. También lo podemos evaluar mediante la paroscopia, una cirugía mínimamente invasiva, en el cual se pueden ver directamente las trompas y la inyección de azul de metileno a través de las trompas puede permitirnos ver que realmente son patentes y están permeables. Siempre es mejor prevenir que lamentar. Y para prevenir, les recomendamos a todos nuestros seguidores que tengan un estilo de vida saludable. Es decir, que la alimentación sea basada en la dieta mediterránea, pescado, verduras, aguacate, almendras, aceite de oliva, que traten de limitar la carga calórica para mantener un peso adecuado. Además, que hagan ejercicio por lo menos 120 a 140 minutos a la semana. Y en tercer lugar, que tomen algún curso o algún mecanismo para aprender a manejar el estrés. El Mindfulness es una de las mejores terapias que hoy en día tenemos para esto y nosotros tenemos el apoyo de psicología en nuestro centro en casos en los cuales este estrés es muy alto y impide que las pacientes puedan concebir. Entonces, la recomendación para mejorar la fertilidad es una dieta saludable, hacer ejercicio y manejar el estrés. Gracias. 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 Gracias.